Agradezco a Dios el privilegio hermoso que me confiere de poder estar aquí esta noche, a ustedes por su esfuerzo de llegar a la casa del Señor, a los pastores por darme el privilegio de estar con mis hijos que están descansando, no he podido hablarles, no he podido verlos, pero cuando regresen pues ya hablaremos y compartiremos un poquito de lo que hace el Señor. Cuanto tan gracias a Dios porque ellos están descansando un poco. Ay, este trabajo a veces es un poquito pesado y a veces agotador porque nosotros no somos un billete de 100 y no le caemos bien a todo el mundo y a veces tenemos un poquito de guerra y conflicto con algunas cosas cuando tenemos que tomar decisiones. La casa es que yo digo siempre que cuando Dios llama a alguien, Él lo respalda. Y entonces el salmista dijo en cierta ocasión, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y entonces yo doy gracias a Dios porque Dios me escogió para esto. Y agradezco a Dios el privilegio que me regala de poder ser un ministro del Señor. Bueno, hoy me ha tocado la encomienda de estar compartiendo con ustedes a lo cual amo a Dios por el privilegio que me regala de poder estar aquí entre ustedes esta noche. No vengo a predicar, solamente vengo a ponerlos a pensar. Vengo a hacerlos reflexionar un poquito. Y debe usted tener una Biblia en las manos porque si esta noche es noche de estudio, yo no voy a dar un estudio pero te voy a hacer correr la Biblia. Porque yo voy a hablar de un tema que a veces no es muy hablado en las iglesias porque la gente tiene miedo de hablar de ello. A la gente de las iglesias les encanta hoy que se hable de prosperidad, de bendición, de brinco, de salto, de alegría. Pero todas esas cosas son buenas pero tienen una base. ¿Alguien dice amén a eso? Todo lo que tú puedas alcanzar en el Señor tiene que tener una base. Dios no hace nada incompleto. Todo lo que Dios hace, lo hace en una base. Y su palabra dice que el fundamento de todo esto es el amor. Pero el amor también tiene unos requisitos. Y yo quiero leer un pasaje esta noche a modo de ponerte a pensar. Porque a mí me gusta buscarle a la Biblia lo que la Biblia parece oculto pero que enseña, que edifica, que te hace reflexionar. Porque a veces hemos oído tantas veces hablar de Sansón. Usted no se acuerda de Sansón desde niño. Ya Sansón se pisa el pelo de tantas veces que hemos oído hablar de él. Pero Sansón tiene unas enseñanzas descomunales. Descomunales. Pero yo no vengo a hablar de Sansón. Yo vengo a hablar de otro personaje que se predica mucho sobre ello. Así que me gustaría que usted usara su Biblia y me acompañara en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y mantenga su Biblia porque esta noche quiero solamente ponerte a pensar bajo el tema, bajo el tema, ¿por qué regresó el leproso? ¿Por qué regresó el leproso? Y tal vez para usted no le hace sentido ese tema de lo que yo quiero hablar pero ya poco a poco según vayamos dilucidando un poquito el asunto porque voy a poner base, no sé si alguien aquí quiere ser bendecido. fíjese una cosa yo tengo tres hijas y una que adopte cuando yo salgo de mi casa mis hijas me besan o sea, tengo cuatro hijas y cuando yo llego ellas me besan pero cuando yo no estoy cada noche ellas están en el mismo sitio orando por mí cubriéndome en oración qué bueno cuando los hijos son fieles qué bueno porque en mi iglesia pasa yo sé que eso aquí no pasa pero en mi iglesia pasa cuando papá no está en casa cuando el gato no está en casa los ratones hacen fiesta pero eso no pasa aquí en la iglesia mía cuando yo no estoy la gente como que no va pero aquí no pasa eso así que esta noche aquí están los hijos que debían estar aquí en el lugar correcto para decirle al Señor estamos agradecidos del Señor y yo tengo que decirle y míreme bien a los ojos por favor esto que se lo voy a decir se lo voy a decir con el corazón sin que me quede nada por dentro yo no soy un bombón yo no soy un bomboncito de menta que le caigo bien a todo el mundo yo sé que mi trabajo es cortar es más vengo a decirle esta noche que yo no vengo ni a herirlo vengo a matarlo porque si yo los hiero peco si los mato Cristo los resucita así que mi interés esta noche es llevarte y te voy a poner una base te voy a poner una base para que alcances bendición si tú no logras poner esta base en tu vida jamás alcanzarás bendición porque a mí me no, estoy grabándolo, ¿verdad? a mí me molesta tengo que tener cordura me molesta que se esté predicando tanta prosperidad sin la esencia y sin la base me preocupa que todo sea bulla sin el precio a mí me preocupa que todo sea tanta alegría jolgorio y festividad sin un compromiso a mí me me incomoda me incomoda los aleluyas que solamente están los domingos me incomoda a los que si no le dan el micrófono no tienen participación están enojados porque son gente que necesitan cuerdas aquí no hay eso están en atillo a mí me incomoda de gente que lo que le gusta es que le prediquen bendición, bendición y rababá y santo racataca pero no pagan el precio yo vengo a hablarle a los hijos de esta casa así que tengo que usted use anotación quiero que usted lea la biblia conmigo porque yo no voy a no vengo a darle pompas a nadie ni tampoco crea yo soy pastor predicador del evangelio completo tengo beneficios he recibido bendición que usted no tiene idea pero también he pagado un precio si hoy disfruto de unas bendiciones he sido lavado en la sangre del cordero vivo sumergido en ella y postulo que sin sangre no hay redención de pecado así que esta noche yo vengo a hablarte un poquito de algún tema que es cabroso para los cristianos hoy porque no se predica salvación no se predica santidad no se predica la venida de Cristo no se predica el bautismo del Espíritu Santo ahora todo lo que se predica es todo va a estar bien o si todo va a estar bien si usted pagó el precio si usted se sometió yo sé que esta noche no va a haber muchos amén ni mucho gloria de Dios ni mucho aleluya porque esto es un asesinato a sangre fría lo que yo vengo a hacer lea conmigo el libro de Lucas capítulo 17 y el versículo número 11 solo un poquitito nada más para no alzar mucho a la voz libro de Lucas capítulo 17 y si usted lo tiene me lo deja saber por favor dice la Biblia yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Aguada y Aguadilla esto por aquí en el área entre Samaria y Galilea al entrar en una iglesia llamada Génesis le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros y cuando él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban diga conmigo mientras iban hoy como Dios honra a los obedientes mi alma daba a Jesucristo como Dios bendice a los obedientes Dios parece que pasa por alto algunas cosas pero no las pasa por alto usted va a ver gente que mucho rababai pero en su casa están podridos va a ver gente que se para aquí y se comen el mundo pero en su casa están podridos de tristeza de quebranto de infelicidad de sin finanzas porque no se trata de aparentar sino de obedecer bueno yo no vengo a predicar solamente vengo no no tranquilo no 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 tranquilo no 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 vengo vengo oiga y mientras iban diga conmigo mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano ay Dios mío que mucho se puede decir de eso respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve están en el mall de aguadilla no pero y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria porque venía Melquisedeca a predicar y y y y si no este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado ¿cuántos han leído eso anteriormente? les voy a sacar las tripas esta noche con eso ahí lo voy a poner a pensar el tema el tema de lo que quiero hablarte es por qué regresó el leproso y para decir entonces del leproso tengo que explicar muchas cosas de la lepra y quiero hacer una comparación del leproso y el pecador de la lepra y el pecado así que el estudio de esta noche va a estar basado en esos dos temas en el leproso y el pecador en la lepra y el pecado que tal vez usted lo sabe pero le vengo a refrescar la memoria porque ya no se oye muchos mensajes del pecado lo primero que quiero dejar meridionalmente claro es que Jesús en este instante y todavía hoy sigue buscando verdaderos adoradores él andaba con un propósito en cada aldea no, no quiero que no quiero que usted saque de perspectiva esto donde quiera que Jesús iba él tenía un propósito él decía mi padre anda buscando adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad entonces Jesús pasaba buscando adoradores no importa la condición no importa lo que estuvieran viviendo no importa su pasado pero él sabía donde había un adorador y él pasaba para dejar una huella yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero el tiempo siempre pasa por nosotros y nos deja huella si no, mírese en el espejo pero también cuando Jesús pasa también tiene que dejar huellas si tú no tienes huellas del evangelio en tu vida todavía tú no eres creyente porque Pablo dijo en mi cuerpo llevo las marcas del evangelio así que yo quiero que usted sepa que no se haga tan de rogar el evangelio necesita que deje marcas en su vida esto no es color de rosa como te lo vendieron hola estás aquí conmigo el problema es que te vendieron un evangelio huichiguachi de felicidad de risa de alegría nada más pero para que la risa y la alegría llegue tiene que haber un momento de quebrantamiento porque si no hay quebrantamiento no hay cruz y sin cruz no hay salvación y sin salvación no hay vida eterna alguien puede decir amén a eso así que yo vengo a decirte que debes tener presente que alguien te va a traicionar me emocioné que alguien va a hablar mal de ti es más que alguien te va a dar la espalda sentado aquí adorando al lado tuyo puede haber alguien hablando de ti no puede sentirte mal porque eso es parte del evangelio lo que tú tienes dile que está a tu lado lo que tú tienes que hacer es ser fiel santa maría madre de dios dile a alguien lo que tú tienes que hacer es ser fiel porque cada uno cosechará lo que siembra yo no sé si estás aquí conmigo pero dios es un dios justo dios es un dios maravilloso dios no se queda con nada de nadie todo lo que el hombre se embra estoy hablando bien todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará así que puede ser que alguien me lastime el que me lastima está sembrando heridas estás aquí conmigo por favor míreme 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 si alguien está sembrando heridas que debe cosechar heridas pero si tú dedicas a sembrar amor contra las heridas tú cosecharás amor mientras él gozará de sus heridas este es un principio que nos enseñan en la iglesia yo tengo que decirte que cuando alguien te hiere siembra amor él cosechará heridas y tú cosecharás lo que tú siembras cuando alguien hable mal de ti habla bien tú de él porque mientras él coseche maldad tú cosecharás bendición Jesús siempre andó buscando adoradores Jesús nunca fue a ningún sitio sin un propósito ¿cuántos dicen amén a eso? entonces si no fue a ningún sitio sin un propósito creo que esta noche él está aquí con un propósito Juan capítulo 4 versículo 23 dice que él anda buscando alguien que lo pueda leer porque yo no vengo a predicar yo vengo a hablar con alguien me dijeron que esta noche un estudio que ustedes están acostumbrados que son los mejores que estudian que leen la biblia que la conocen me han hablado también de usted que yo estoy sorprendido Juan 4.23 si la mente no me infiel acuérdense que ya tengo más de 50 digo casi 50 y la mente falla pero Juan 4.23 habla algo por ahí ¿qué dice amada? léalo pero grítelo entonces Jesús pasaba entre Samaria y Galilea buscando algún entonces pasaba tal vez esta noche por aquí buscando a alguien que en medio de la crítica ponga una palabra de bendición entonces él está esta noche en algún lugar sentado velando como reacción yo tengo ganas pero no puedo yo creo que él anda esta noche buscando a alguien que a alguien le hicieron una herida lo lastimaron y Jesús también vamos a ver como reacciona porque el padre anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad así que cuando alguien te calumnia hola velardo cuando alguien te calumnia en vez de tú responder yo siempre he dicho no se enojera conmigo pero quien responde al necio en su necedad necio se vuelve hay un dicho en Santo Domingo que dice que el que se junta con cojos al poco tiempo cojea así que dime con quien andas y te diré como eres ahora cuando Jesús pasa es porque él sabe que en algún sitio hay una necesidad él nunca fue a ningún sitio sin un propósito porque él siempre vivió una vida con propósito nuestro problema es que muchos de nosotros vivimos sin propósito y cuando tú vives sin propósito el que te la hace te la apaga ojo por ojo pero eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que nosotros tenemos que ser diferentes dile a alguien cerca de ti tienes que ser diferente Santa María Madre de Dios ruega por nosotras la grandeza escuche bien que el Padre anda buscando unos adoradores diferentes porque todo el mundo dice Santo todo el mundo dice Amén Gloria a Dios todo el mundo levanta las manos da con el piso todo el mundo hace eso no son lo que él está buscando él está buscando adoradores que estén dispuestos a abandonar su vida para vivirla de él él no está buscando los que gritan Aleluya los que gritan Gloria a Dios él está buscando los que mueren a su deseo para vivir lo que Cristo quiere que vivan entonces si la iglesia comenzara a vivir más la apariencia de Cristo que la vida de ellos la vida sería diferente pero respondemos como hemos aprendido tú me la haces tú me la pagas usted ha oído eso es el cristiano que habla lenguas que dicen yo perdono pero no olvido eso es un demonio que tiene metido en el corazón como tú puedes perdonar y no olvidar eso es del mundo esos adoradores Dios no busca porque esos tienen malas semillas ahora si los encuentra los va a cambiar porque son leprosos del camino leo nuevamente la Biblia yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y gritaron alzaron su voz hicieron señas se dejaron sentir el problema de muchos aleluya es que no se dejan sentir en la presencia de Dios lo voy a repetir porque esto duele llegan a la iglesia y no se dejan notar y se van igual y dicen Jesús no estuvo el culto no estuvo bueno no él estaba tú no te dejaste notar si no puede decir amén diga porque yo sé que usted ha venido a cultos y se ha ido igual Jesús estuvo ahí porque no hay un culto donde él no esté el problema es que viniste tan cargado tan cansado tan rutinario que no te dejaste notar tranquilo en la biblia en la biblia en la biblia encontramos historias acontecimientos y figuras que ilustran maravillosamente las cosas espirituales por ejemplo por ejemplo el vino es símbolo del espíritu santo en la biblia se compara el vino con el gozo del espíritu santo anote eso por favor el aceite es tipo de la unción sigo diciendo el pan es sinónimo de la palabra de Dios representado en la palabra el agua es tipo del bautismo del lavacro de la revelación del conocimiento el blanco es tipo de pureza pero en este caso que yo voy a hablar la lepra representa es tipo es símbolo es figura del pecado yo quiero hacer una comparación de la lepra y el pecado ¿cuánto tiempo tenemos? ¿me bota la mujer mía? hasta las nueve ya terminé vamos ok vos termina vos termina yo termino ahora espere denme cinco minutos yo termino no se ponga rabioso eso es tipo de pecado hermano cójalo con calma quiero hacer una comparación entre la lepra y el pecado y quiero hacer una comparación entre el leproso y el pecador porque muchas veces nos vemos tan santos porque venimos a la iglesia y no nos damos cuenta que la lepra no se ve en ocasiones porque Namán era general del ejército sirio y la lepra que tenía no se notaba porque usaba una indumentaria no, no, no no lo dañe el pastor Melqui no lo dañe porque mucha gente viene bonitos a la iglesia pero forrados por dentro de pecado rababay ahora ay yo siento a Dios pero hablando del pastor como viaja el sonido por el espacio ay rica vale y no da diezmo la Biblia dice que el que no diezma le roba a Dios cierre los ojos y diga ladrón vamos dígalo pecado estoy hablando de lepra ya va yo lo arreglo yo lo voy a arreglar yo sé que cuando toco esto se molesta pero si usted quiere gloria esto es parte porque hay que sanar la lepra que está escondida nuestras iglesias se están pudriendo porque no se le dice al pecado pecado te gusta que te aplaudan que te apapachen que te levanten pero también hay que decirte que la lepra te está matando que aunque estés por fuera de seda por dentro hay lepra y la lepra es una enfermedad muy peligrosa es más no tiene cura yo siento que los que están aquí esta noche me aman ayúdame señor la lepra es era y es la enfermedad más temible de la antigüedad se consideraba el leproso como una persona impura rebelde y repugnante en la antigüedad el leproso era una persona que no podía participar de la sociedad porque daba náusea era repugnante su apariencia no sé si conoce la lepra pero de esa vamos a hablar esta noche un poquito voy a tocar algunos temas que tal vez le hagan un poquito de pero ahí va ahí va escuche bien se creía en la antigüedad se creía que la lepra era el castigo o resultado de algún terrible pecado si alguien tenía lepra lo identificaban tú eres tú fuiste un pecador y esa es la consecuencia de tu pecado fíjense por donde voy si veían a alguien con lepra pensaban que él o sus padres habían pecado y él tenía la consecuencia de haber pecado y la lepra era el castigo de Dios por estar pecando si eso fuera así tendríamos leprocomios en las iglesias pero ya va ya va yo lo arreglo llegó a ser en cierto momento el tipo de pecado más dramático en la mente de la gente veían a un leproso de lejos mira ahí va un pecador y no se daban cuenta que muchos de los que señalaban eran más pecadores que los que tenían la lepra estoy haciendo una comparación nada de la lepra y el pecado del leproso y el pecador ¿estás acá conmigo? no se conocía cura para el pecado y le voy a decir más hoy todavía no se conoce cura perdón para la lepra no se conocía cura para la lepra y hoy todavía no hay cura para la lepra ¿cómo lo ve usted? entonces se creía en la antigüedad que el único que tenía la capacidad de sanar la lepra era Dios lo voy a repetir porque esto es importante tal vez usted no lo cogió pero ahí va se creía en la antigüedad que el único que tenía la capacidad de sanar a un leproso era Dios si usted coge ahora y pone eso que estoy diciendo ¿por qué entonces Jesús frente a la multitud le dijo a los leprosos ellos dijeron Jesús ten misericordia de nosotros y él dijo id y mostraos a los sacerdotes él está sanando gente frente a la está sanando leprosos frente a la gente y como ellos sabían en su mente que el único que podía sanar la lepra era Dios si se sanaban él estaba diciendo por testimonio yo soy el hijo de Dios él estaba testificándole al mundo sin tener que decir una palabra porque muchos de nosotros hablamos mucho pero no testificamos nada mucha gente habla lenguas pero vive dos vidas mucha gente rascatalaya sabe hay tantas palabras pero viven dos vidas el problema es que Jesús es el único que puede sanar la lepra por tanto Jesús es el único que puede sanar el pecado no hay cura en Walgreens no hay cura en Walmart no hay cura en ningún otro sitio para el pecado ni para la lepra el único que puede sanar la lepra es Cristo y el único que puede sanar el pecado se llama Jesucristo quien dio su vida en la cruz del Calvario él estaba testificando que él era suficientemente poderoso para curar al leproso porque el único que podía hacerlo era Dios y esa gente que escucharon cuando él le dijo vayan a mostrarse a los sacerdotes y vieron el milagro tenían que saber que aquel que habló tenía una palabra diferente está acá conmigo quiero entonces hacer una comparativa entre la lepra y el pecado anote por favor número uno características de la lepra y el pecado la lepra era hereditaria y muy contagiosa lo voy a repetir la lepra era hereditaria usted no me entendió ya lo explico ahora el que se infectaba era porque alguien lo había contagiado dime con quien anda y te diré que lepra tiene si el leproso llega a tener hijos sus hijos automáticamente eran contaminados hola con la lepra no me entendió ¿verdad? ya lo explico ahora por favor busque su biblia dice que dice que voy a usar biblia yo no soy predicador de palabreritas yo busco lo que dice la biblia libro de romanos capítulo 5 porque mucha gente acomoda la biblia como le gusta a ellos yo quiero decir lo que la biblia dice porque yo soy bendecido porque yo me he aplicado el concepto de que si no me lavo en la sangre la lepra está dentro de mi y miren lo que dice el libro de romanos capítulo 5 versículo 12 romanos 5 12 alguien que se atreva a hablar fuerte alto y claro y lo pueda leer para que no digan que eso me lo inventé porque mucha gente eso no dice la biblia a mi usted sabe que una vez me robaron una biblia si me dijeron es que la biblia suya dice cosas diferentes a las de nosotros y no y se dio cuenta que era la misma lo que pasa es que cuando tú tienes relación con el que escribió la biblia él te explica cosas que no están claras a ti pero mira lo que dice romano 5 12 por favor vea 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 como la lepra era hereditaria si yo era el leproso mis hijos eran leprosos así que el pecado entró por un hombre y los descendientes de ese hombre entonces los descendientes por cuanto todos pecaron están destituidos romanos capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios así que no hay nadie que no sea leproso que no sea pecador ay yo no tengo que ir a la iglesia yo no peco no, no es que tú no tienes que pecar la lepra está ahí dentro eres hijo de pecador ay, ay, ay porque el único que tiene capacidad de perdonarte de borrarte la lepra se llama Jesucristo y si tú no vienes a Jesucristo tú serás un leproso tapado no duele porque hay gente que dice yo no tengo que ir a la iglesia no, está bien te puedes quedar en tu casa pero la lepra está contigo suave pastor quiero que sepa que la lepra era hereditaria y por ende muy contagiosa ya voy a adelantarme un poquito pero no te podías acercar más de dos metros a un leproso porque esa era death zone zona de muerte si tú te acercabas más cerca de dos metros o sea, seis pies más o menos tú estabas en la zona de peligro la voy a poner difícil ¿con quién te sientas todos los días? ¿a quién estás escuchando? mi alma ahora Dios ¿con quién estás compartiendo? porque es muy contagiosa y muy peligrosa estoy bien es que me mira como que yo estoy como pero eso no lo digo yo lo dice la Biblia el pecado entró por un hombre y por ese hombre todos pecaron por eso vino uno a romper la maldición de ese hombre que no pecó para establecer sanidad para los que estaban leprosos no te emociones tranquilo pero la lepra no importa si naciste en cuna de oro eres leproso eres pecador por cuanto por cuanto todos pecaron todos están destituidos yo no sé si usted sabe lo que quiere decir la palabra todos en griego ¿sabe lo que quiere decir? todo 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 el mundo nadie nadie está excluido de nacer leproso o sea pecador por cuanto todos pecan yo no he pecado eres hijo de pecador la herencia del pecado está en ti está bien y al ser muy contagiosa tú tienes que tener cuidado que tocas que miras que hablas no haya menes ahora ¿qué pasó? se me fueron hasta los técnicos ahora allá va con quien me siento a escuchar ¿qué cosa? y usted va a decir usted va a decir escuche bien usted va a decir ah es que yo me junté con fulano lo escuché pero yo me arrepentí ya va te voy a dar una noticia ahora me voy a adelantar un poquito pero te la voy a dar el único que puede decidir si eres libre de pecado es el ministro ah ah no me crees Jesús le dijo vayan donde el ministro y preséntese delante de él donde el sacerdote el sacerdote era el que tenía que decirte déjame verte déjame hablar con Dios yo estoy un minuto hablando con alguien y sé si está cubierto de pecado o está solamente camuflajeado cuando yo le hablo a alguien en las predicaciones y me baja la cabeza y no me mira a los ojos papá ya yo sé que hay algo no me puedo mover para acá ¿verdad? me puedo mover Freddy me salgo de luz cuando yo le hablo a alguien y lo saludo le digo yo le bendiga ¿cómo está? y me baja la cabeza ay papá me le quedo mirando porque todo el que anda en pecado no quiere que le vean los ojos porque el pecado es hereditario y a través de los ojos se ve el pecado no me dejes señor no me dejes no me dejes no 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 voy a seguir aquí voy a seguir aquí por eso cuando tú le das la mano a alguien y lo saludas míralo salúdalo en el amor mírale a los ojos y háblale del corazón si tú estás sano declara sobre él salud también pero si tú sientes que hay contagio allí tienes que venir al sacerdote para que él purifique tu vida ya va lo arreglo ahora lo arreglo ahora porque la lepra era contagiosa hereditaria y peligrosa yo voy bien o se me número dos característica número dos la lepra era y es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente la lepra estaba por dentro y afloraba lentamente no te podrías de un día para otro para otro era poco a poco según ibas caminando y no te atendía tu cuerpo comenzaba a producir unas llagas una segregación tu cuerpo se iba descomponiendo tus el pedo se va blanqueando escamas comienzan a salir por tu piel pero no apareces de la noche a la mañana es poco a poco te has dado cuenta que el enemigo no te manda a que adulteres de golpe te pone deseos carnales lento porque es una enfermedad que se desarrolla lenta y paulatinamente es tan peligrosa que no se da cuenta a nadie de que está ahí por eso Namán servía a su rey vestido de ornamento de general pero escondía la lepra porque todavía en algunas partes de su cuerpo no se veía y él se tapaba a lo que estaba podrido con el uniforme por eso me parece ver a muchos cristianos rababay pero tapándose algunas áreas cada vez que el pastor toca este tema porque ese es el lugar donde la lepra está escondida yo soy pastor y vengo a establecer como apóstol una base para que alguien sea bendecido pero para poder ser bendecido tienes que soltar la lepra tienes que mostrarte delante del sacerdote y el sacerdote es el único que puede certificar lo que Dios hizo así que en la boca del sacerdote está tu bien o está tu mal eso duele yo no me someto yo no me someto a nadie papá si no te sometes a nadie tú tienes problemas porque tu lepra correrá constantemente en ti dije número dos que la lepra se desarrolla lenta y pa... no me va a dar tiempo voy a saltar voy a saltar voy a saltar número tres que voy a saltar tranquilo hay que orar por ustedes tranquilo ya ya número tres la lepra tiene como causa que desfigura a quien alcanza desfigura al enfermo causa hinchazón blanquea el pelo destruye el cuerpo lentamente una peculiaridad del leproso es que no puede hablar con claridad porque la lepra le daña la lengua apúntame Freddy aquí ha oído a esa gente que habla santo santo y después ajo 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 ¿lo ha oído? nos hablan bien hoy están hablando prosperidad y bendición y mañana están maldiciendo usted pregunta ¿cómo está? ahí como Dios quiere si usted me pregunta yo le voy a decir que estoy bendecido hasta los huesos porque yo he sido lavado en la sangre del cordero y la lepra no puede habitar en el cuerpo que ha sido lavado en la sangre del cordero así que los santos tienen un vocabulario diferente a los leprosos si yo pregunto ¿cómo están las cosas? usted me dice esto está malo cuidado malo está para ellos yo soy del pueblo lavado redimido y aunque ando en el proceso no vivo leproso está bien no voy a emocionar de nada pero una de las causas de la lepra es que desfigura y alguien desfigurado no es la figura de Cristo porque Cristo no está desfigurado el pecado siempre desfigura la imagen de Dios en el hombre yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero yo encontré en la Biblia que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios y si soy a imagen y semejanza debo saber cómo hablo debo saber cómo visto y debo saber cómo me comporto hoy no es amén ni gloria a Dios ni aleluya porque no estoy hablando del Rolls Royce ni el Mercedes ni la casa pero eso va a llegar cuando el pecado salga no he visto justo desamparado ni su simiente que me indique pan pero un justo es alguien que ha sido lavado de la sangre del Cordero y la sangre le ha limpiado y se ha presentado delante del sacerdote y el sacerdote certifica que el pecado se fue muy bien porque la lepra desfigura a no sé si usted ha logrado veras alguien sabe de esa gente que usa droga y pide las luces usted lo ve que casi llegan al piso así se van de cabeza y se levanta su cuerpo está desfigurado usted ve una persona en el pecado y su rostro es cambiado usted vino del pecado se convirtió a Cristo la gente que lo ve dice muchacho que tú hiciste una cirugía que bien tú te ves porque el rostro del Señor hermosea tu rostro la sangre de Cristo limpia la lepra del pecado y tu vida comienza a parecerse más a quien debe parecerse pero el pecado te engendra corrupción y comienzas a parecerte a quien no debe parecerte esto se va a poner complicado ahora cuatro 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 la lepra tenía como peculiaridad la lepra dije tenía como peculiaridad que insensibiliza el cuerpo se le caían miembros del cuerpo a la persona sin darse cuenta los dedos las orejas los pedazos se le caían porque no sentía pierde sensibilidad paulatinamente se le va descomponiendo su sensibilidad hasta que ya no sienten dolor es más es tan insensible se vuelve que no se da cuenta y repito no se da cuenta como sus miembros se van cayendo adiós me falta un dedo no se dio cuenta porque el dedo se le pudió y se le cayó que mucha insensibilidad a veces hay en nuestra iglesia habiendo la necesidad de lo que hace falta y nosotros insensibles nos ponemos nuestro grado pudiendo hacerlo dito hace falta algo ahí en la iglesia pero esto no es cosa mía oiga porque no ponen estas cortinas aquí pero como yo soy insensible yo puedo hacerlo pero a mi no me interesa eso es cuestión de allá los líderes de la junta oficial y el apóstol me quisiera que lo pague él la insensibilidad causa que que yo me siente en la iglesia y sabiendo que vengo a adorar no adoro no le cae yo sé que él habita en medio de la alabanza ay pero yo estoy tan cansado ¿sabe de qué estoy hablando? no todos los que están aquí saben que Dios habita en medio de la alabanza todos saben es más todos saben cómo alabar y cómo adorar pero la insensibilidad te hace no siento se me cae el alma en pedazos y yo no sé adorar la mía la leí la última vez decía que él habita en medio y si él habita en medio de la alabanza y yo quiero que él habite donde yo estoy lo que yo tengo que hacer es provocar pero la insensibilidad me impide porque no me interesa que se pudra que se caiga que se muera que se lo lleve el diablo no lo dañe pastor no lo dañe porque la insensibilidad hace que se pierda la responsabilidad y el deber si no puede decir amén por lo menos diga ¡auch! por favor cuando alguien con lepra se da cuenta es porque ya perdió un órgano vital y me parece oír a gente pastor ore por mí porque tengo problemas con mi esposa hace tiempo que estás teniendo problemas pero por insensible ahora te das cuenta que tu matrimonio se rompió hubo un gozo ya se me fue el gozo yo no sé qué pasa hice la aclaración que no soy un bombón de menta pero te estoy poniendo una base para lo que Dios va a hacer en tu vida porque cuando se va la lepra hay sanidad y te voy a probar ¿qué es lo que ocurre a esta gente que sabe que fueron limpiados de lepra y hacen lo que tienen que hacer? voy a avanzar voy a avanzar de igual forma el pecado insensibiliza a la persona al punto que deja sentir el dolor deja de sentir dolor por aquello que es importante para el Señor cuando el pecado llega no sé si usted lo ha visto por favor tal vez aquí no pasa pero en mi iglesia yo me doy cuenta de los que comienzan a cometer pecaditos pequeños que no son grandes para ellos y comienzan a sentarse de más atrás y más atrás y antes llegaban a las 7 y ahora llegan a las 8 eso no pasa aquí allá sí pasa entonces usted le decía ¿cómo está hermano? como estaba contento la pardo en la sangre gloria a Dios en victoria que los cultos se extienden mucho yo digo tarde ahora porque tú sabes tengo que trabajar mañana porque cuando la insensibilidad llega lo que te importa eres tú y no Dios graba lo que esto es importante para que se los dejan los que no están aquí y que lo dijo el apóstol a través de la Biblia porque la insensibilidad te priva de la responsabilidad eso no es problema mío oh 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 cuando llegaste hecho pedazo si era problema tuyo cuando te sanaron de la lepra eras el primero que estabas en la banca pero ahora que estás sano no te cree que la lepra no regresa por cuanto todos pecaron todos están destituidos y tiene que mantenerse lavado en la sangre del cordero porque no una vez limpio siempre limpio va a ser que perseverar y hasta el fin ese será salvo dile a alguien tienes que perseverar tienes que persistir tienes que acudir al sacerdote porque normalmente cuando se insensibiliza el individuo le comienzan a importar menos las cosas sagradas y más lo carnal bueno aquí voy a decir porque aquí también es pejuelo porque si es pejuelo no veo y lo que voy a decir duele cuando estás espiritual viste bien se tapa se cubre cuando está carnal sale en facebook todo espatajado así no veo yo tengo peculiaridad de que yo veo las páginas de mi gente y le digo hermanita usted está vendiendo las nalgas la insensibilidad hacia lo que es santo te provoca desesperación por lo que es pecado acercado papá y mucha gente en la iglesia anda insensibles al pecado viviendo como si Dios no fuera a juzgar eso por eso estamos en la crisis que estamos en nuestra iglesia porque no valoramos que la insensibilidad me hace parecerme más a sataná que a Dios yo sé que ni va a dar amén ni gloria a Dios yo quiero el pastor Abelardo me perdone esta pero vengo a sentar una base si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida trata de no perder la sensibilidad de ser un hombre o una mujer santa no para los hombres sino para Dios porque yo puedo presentarme a ustedes como el más santo con esta ropa leproso por dentro pero el que me tiene que purificar sabe si estoy o no estoy leproso porque él tiene que ver unas cualidades para decirme tú estás sano o tú estás enfermo por eso la sangre de Cristo es la única que te puede limpiar del pecado me voy Dios les bendiga número 6 no no 5 5 ve que ya estoy a por ahora 5 5 5 5 no me dejan brincar ustedes 5 la lepra separa al infectado de sus seres queridos en la antigüedad el que era leproso tenía que salir de la comunidad tenía que vivir en cuevas con otros leprosos no con su familia no con su gente y no con los sanos ¿estás aquí conmigo se enojó? yo lo arreglo al final yo oro por amor y misericordia no se deje enojar ese enojo es lepra es lepra si yo no le caigo bien en este asunto hay lepra en algún sitio le vamos a echar fuera la lepra en el nombre de Jesús ya mismo ya mismo si porque cuando cuando esto duele es porque está curando hoy le cortaron el yeso a mi nena y el doctor le agajó la piernita como ya se le partió aquí y dijo nena siéntate y le agajó la piernita y le hacía así y ella tranquila y yo acá porque me parecía que le dolía pero ella ya estaba sana y no dolía pero si hubiese estado enferma rota la pierna cuando si yo estoy tocando algo y te duele maybe hay una infección que necesita ser curada con el antibiótico que se llama cristomicina esta noche cinco los leprosos eran separados de su familia eran separados de sus amigos y eran confinados a lugares específicos alejados del campamento escriba esto el leproso era desterrado de su patria separado totalmente de la sociedad tanto terrenal como espiritual ni podía entrar al templo ni tenía herencia entre los sanos miren lo que dice la biblia libro de levíticos capítulo 13 versículo 46 dice todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada así que al leproso no se le permitía vivir en ninguna ciudad sino fuera de la ciudad porque la lepra era contagiosa ¿me escuchó? ¿a quién le prestas tus oídos? ¿a quién estás escuchando? ¿quién te está hablando? ¿quién te está dirigiendo? ¿te diste cuenta si tiene marcas de lepra? porque lo próximo si lo escuchas es que te vas a contagiar y próximamente vivirás con él la lepra contamina el pecado contamina ya va lo arreglo ahora se consideraba al leproso como totalmente impuro física y espiritualmente no debía acercarse a menos de seis pies de cualquier persona incluyendo aún sus familiares de igual forma iglesia amada del Señor el pecado te segrega del reino te separa te expatria no eres heredero del reino lo voy a decir con calmita aunque brinques en la iglesia aunque seas líder de la iglesia si el pecado está debajo del manto de apariencia no eres parte del reino me gusta eso ¿verdad? pero este es el evangelio de Jesucristo para eso murió Cristo lo que pasa es que hoy queremos mucha bendición mucho brinco mucho salto mucha gloria a Dios mucho ay que me añoñen yo no voy a regresar para que me regañen pero soportas a tu jefe ocho horas todos los días y no le dicen nada sin embargo que alguien que te quiere curar de la lepra lo estás peleando estás hablando de él vas al dentista el sangano ese te manda a abrir la boca te mete cuatro pullas y tú le pagas te agajas con un alicate te agajas con una muela y tú estás riendo y te digo ay gracias doctor pero sin embargo alguien con amor te corrige para que el pecado no te lleve a las pailas del infierno y no te cae bien así así cierras los ojos y te lo quisieras comer por dentro tranquilo 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 el pecado te segrega del reino y te imposibilita gozar de sus beneficios lo voy a repetir el pecado te segrega del reino y te imposibilita te priva de gozar de gozar de sus beneficios te priva de tus derechos por eso hay gente que ora ora y no hay respuesta porque no tiene autoridad para demandar en el reino le ordena a la crisis financiera que se vaya y la crisis financiera se queda porque para ordenarle para ordenarle a la crisis financiera hay que ser fiel pagando el diezmo ya sé que no cae bien pero yo vengo del reino y el reino dice que para yo vivir en él yo tengo que pagar el tributo porque usted no le paga al gobierno de puerto rico deja de pagarle la planilla deja de pagarle no se haga tanto ¿cuánto pagó? es más por un error involuntario en mi oficina llenaron una planilla no enviaron la planilla pero enviaron el cheque o sea pagamos pero ellos no tenían la planilla en el ayeres no sé si usted sabe cómo funciona eso pero si aquí llega un cheque tiene que llegar una planilla que diga que este cheque es de esta planilla y yo mandé ellos mandaron el cheque pero no mandaron la planilla y el ayeres vino a mi oficina y me dijo vengo a embargarle sus cuentas las de la iglesia y de todos los que trabajan con usted porque no había una planilla aunque ellos tenían el cheque hola y cuando ese señor llegó con un maletín no sonriente todo el mundo estaba temblando porque era el ayeres imagínese usted entonces cómo se comportará esa misma gente cuando tengan que presentarse delante del rey soberano que sí es el señor de señores tanto miedo a un juez y tanto falta de respeto a Dios ¿voy bien, brother? me quedan diez minutos está bien lo voy a coger voy por la mitad de la mala introducción hay gente que debe saber que el pecado te priva de tus derechos y te roba el privilegio de ser hecho hijo de Dios repito todos los que estamos en esta tierra y transitamos todos por las veredas de esta avenida terrícola somos creación de Dios todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios más a los que creyeron a los que creyeron ¿cómo dice? a los que le recibieron a los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los que creyeron fueron los que se presentaron al sacerdote confesaron su pecado y la lepra fue extinguida y le dio derecho de ser hijos pero si tenía lepra tenía que ser excluido mucha gente se llama hijo pero no tiene los privilegios porque ellos se llaman pero el padre no los reconoce padre en tu nombre echamos fuera demonios hicimos esto alejados de mi no los conozco no se quienes son pero si yo predicaba en la iglesia no se quien eres porque tu vivías en pecado el pecado te roba el privilegio de ser hecho hijo de Dios aunque estés en la iglesia porque es un camuflaje pero Dios conoce el corazón aunque no se vea por encima lo que tienes escondido por eso me preocupa que hay gente que oran 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 y viven y viven pero no reciben nada porque algo hay oculto ahí dentro está bien número 6 voy a avanzar usted quiere que yo acabe 6 la lepra segrega de toda la sociedad al enfermo al leproso se le consideraba un muerto viviente porque sabía que su próximo paso era morirse no había remedio no había solución estaba vivo pero ya se sabía que su condena era de muerte está aquí conmigo el que está en pecado está muerto en vida porque la paga del pecado es Romano 6 23 dice que la paga del pecado es muerte más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús sería nuestro yo lo dejo ahí porque se me están durmiendo los hermanos no hay un manto aquí un manto un paño que hay uno yo arranco este porque quiero enseñarte algo quiero enseñarte algo ábrelo por favor es todo lo contrario a este pero no hay más ninguno usamos este gracias esto no lo edita Freddy no lo pongas se supone que el leproso se supone que el leproso tenía una indumentaria para que la gente reconociera que él era leproso la forma de vestir su ropa desgarrada su manto negro y tenía que gritar impuro impuro cuando había gente sana la ley él tenía que identificarse como que era leproso porque si no se identificaba entre los sanos lo apedreaban a morir gloria a Dios hay uno vivo aquí ante ante la sociedad él tenía que identificarse él tenía que pasar lejos de ellos y tenía que atravesar pero tenía que decir impuro impuro para que abrieran espacio y él pasara porque si él contagiaba a alguien todo el mundo lo apedreaba para morir así que la vestimenta lo identificaba al leproso su vocabulario lo identificaba impuro 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 estaba diciendo leproso leproso así que la gente cuando habla se identifica la gente cuando viste se identifica la gente como camina se identifica vuelvo y repito los sacerdotes los sacerdotes eran los responsables de velar la salud del campamento era su deber expulsar aquel que conocían con lepra o readmitir a los leprosos que habían sido sanados era el sacerdote el que tenía la autoridad para decir estás leproso y tienes que salir o estás sano y puedes ser readmitido en tu familia por tal razón cuando Jesús vio a los leprosos él les dijo vayan donde el sacerdote por eso tú estás aquí esta noche por cuanto todos pecaron Dios de alguna manera lo encontró y le dijo ve a Génesis de donde el ministro confiesa tu pecado lávate en la sangre y el sacerdote va a declarar una palabra de bendición y la bendición vendrá sobre ti alguien debe dar un aplauso al señor alguien debe dar un aplauso al señor alguien alguien libro de Levíticos capítulo 13 versículo 45 dice la biblia y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza cubierta y esbozado pregonará inmundo inmundo la ley del reino establecía que los que estaban leprosos tenían que identificarse diga conmigo la lepra es contagiosa diga diga conmigo la lepra es contagiosa y de igual forma el pecado es contagioso no se sienta mal por lo que voy a decir pero la iglesia está mirando al mundo como visten y están trayendo al mundo dentro de la iglesia lo repito lo leíste bien siempre que se nos acelga alguien contaminado con el pecado en su sola manera de hablar comunican cuán infectados están usted oye a alguien dos minutos hablar y sabe lo que lleva por dentro diga conmigo el pecado es contagioso me llama la atención un detalle aquí mire me llama la atención un detalle déjeme buscarlo aquí dice que usted sabe que la vida dice que los samaritanos y los judíos no se llevan sin embargo los leprosos diez eran judíos y uno era samaritano fíjese que la desgracia del pecado los unía digo de la lepra porque a veces no me junto con los santos me junto con los pecadores hablo como ellos aunque digo que soy judío digo que soy cristiano sin embargo la miseria los unió a veces el pecado te junta con gente que tú no debes juntarte repito lo yo bien ¿verdad? tiene que saber con quien se junta tiene que saber con quien habla tiene que saber con quien camina porque a la larga el pecado te va a golpear no, no no se sorprenda Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones vas a encontrarte con gente contaminada en la iglesia vas a encontrarte con gente contaminada en el trabajo vas a encontrarte con gente contaminada que dicen ser y no son pero si tú estás lavado y estás limpio míralo a los ojos e identifica por su rojo por sus ojos por su hablar por su indumentaria por su acción ¿quién es? no le digas bienvenido a todo el mundo está aquí conmigo se nos oye no le digas bienvenido a todo el mundo porque tú no sabes si le estás diciendo bienvenido a alguien que trae lepra para sentarse en la mesa de tu casa y hablar mal de otro hermano porque mucha gente que está enferma busca contaminar a otros porque el pecado produce pecado y si yo estoy pecando quiero llevarme a otros enredados en mi pecado por tanto estoy buscando a los insensibles que están achongados en la iglesia para meterle mi veneno para que peguen y se enfermen igual que yo siento que Dios está hablando esta noche en este lugar siento que Dios está hablando esta noche en este lugar siento que Dios está hablando esta noche en este lugar take care brother take care con quien estás escuchando con quien estás hablando con quien te estás juntando ten cuidado a quien le estés diciendo bienvenido porque en un momento Pedro le dijo a Jesús Jesús no dejes que nada de eso te acontezca quítate delante de mi satanás porque aparentaba que era Pedro pero era el diablo no quiero predicar me voy Dios les bendiga ¿sabe por qué? porque el que está contagiado con lepra sabe que su lepra es incurable y si yo estoy lastimado que se lastime todo el mundo y si yo estoy chabau que se chabe todo el mundo y si yo estoy envenenado que se envenene todo el mundo porque el que está con lepra no le importa otra cosa sino su vida piensa en él en él y en él y no le importa que pase por eso los cristianos que son lavados en la sangre de Cristo no pueden dejar entrar a todo el mundo a su círculo personal Jesús amó a todo el mundo pero no compartió con todo el mundo hubo otro que dijo afuera tú no puedes entrar aquí así que no quieras ser más misericordioso que Dios es que tengo que amarlo amalo pero a 6 metros te amo pero con el chisme te quedas allá aquí no te quiero allá yo siento como que Dios está hablando yo no sé por qué será se acabó el tiempo como la lepra a las 7 como la lepra es incurable la lepra es incurable igual que el pecado no venden pastillas para quitar el pecado ¿sabe lo que estoy diciendo? el único remedio para el pecado es la sangre de Jesucristo y todo el que se lava en la sangre de Jesucristo tiene escuche bien lo que voy a decir y tráguese esta pildorita todo el que se lava en la sangre de Cristo tiene que ir donde el sacerdote para que el certifique que está sano de la lepra la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre no yo estoy en casa eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que tienes que ir al sacerdote y mostrarte y él certifica si estás libre del pecado o no su boca declara vida o declara muerte porque para eso lo escogió Dios está aquí conmigo cuántos me aman todavía ya los aménes están bajando lo entiendo yo sé pero yo voy a arreglar esto ahora yo lo voy a arreglar hasta el día de hoy la lepra sigue siendo incurable y sólo Dios y su poder pueden curar la lepra al leproso se le consideraba impuro y muerto no había remedio para él de igual forma el pecado tampoco tiene cura sólo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y sabe cuál es la 8 que la lepra era fatal es fatal y seguirá siendo fatal quien está contaminado es reo de muerte y el problema es que es muerte en vida porque sabe que no hay esperanza igual que el que está contaminado en el pecado puede decir que está bien pero su fin es fin de muerte y perdición hay caminos que al hombre le parecen rectos pero su fin es fin de muerte y perdición ¿cuántos están acá conmigo todavía? imagínese usted la angustia y el quebranto del corazón de los leprosos totalmente separados de su familia totalmente separados de los amigos totalmente separados de la sociedad imagínese el dolor emocional y mental que tenían estos hombres cuando de pronto en su crisis en su quebranto en su dolor se percatan se dan cuenta que el rey de reyes el señor de señores el que tiene autoridad va pasando por ahí ¿cómo se sentiría su corazón al saber que ese que estaba ahí tenía capacidad de sanarlos? ¿por qué le gritaron entonces? porque sabían que él tenía poder ¿sabe qué problema tenemos? que tengo gente en la iglesia que saben que Cristo tiene poder pero ni le gritan pero ni le hablan pero ni le susurran cantan así Jesús está pasando porque ni eso pueden la insensibilidad a las nueve le da sueño si estuvieran viendo una novela ay, ay, ay ya sé ya sé que te ofendí pero ya yo lo arreglo si estuvieran viendo a Pablo Escobar ahora estaría pero la insensibilidad no te importa lo que pasa en la iglesia porque eso se llama insensibilidad porque el pecado te hizo no, yo lo arreglo yo lo arreglo la insensibilidad te roba el deseo de adorar pero ellos sabían que se iban a morir pero ellos dijeron ahí está Jesús y él tiene poder para sanarnos ¿y sabe qué dijeron? de lejos de lejos ten misericordia de nosotros ellos esperaban que Jesús lo llamara y lo sanara pero Jesús siguiendo el orden del reino Jesús también se somete al reino el orden era que fueran al sacerdote al pastor de la iglesia Génesis y le dijeran Jesús me encontró en pecado pero me mandó donde ti para que certifique que su sangre me limpia de todo pecado por eso es que hay gente que nunca salen del pecado porque nunca se han presentado delante de su pastor para decirle él me encontró en pecado y doy testimonio de que me sanó y el testimonio no se da con la boca se da demostrando donde estaba la lepra yo tenía lepra en la mano pero la mano escondía si yo tenía lepra en la mano aquí está mi mano certifique pastor que estoy sano si la lepra eran en mis deseos tengo que confesar que mis deseos están sanos y mi vocabulario debe cambiar no me va a dar tiempo ya son las 9 Dios mío Señor esto es un estudio larguísimo yo estoy resumiendo déme déme me da 5 minutos más puedo cogerlo Freddy me pasé mire como Jesús establece orden él es el dueño y señor del espectáculo él tenía toda la autoridad para decir vengan acá que lo voy a sanar aquí pero no les dijo eso la orden de la ley la orden de la ley del reino es vayan al sacerdote y muéstrense y algo mío eso se llama obediencia ay Dios mío si tuviéramos más obediencia en la iglesia señor que muchos sanos de lepra habrían aleluya pero tenemos hijos rebeldes ¿por qué me tengo que poner así? porque el pastor diga yo lo ajé a irlo Juan yo lo ajé el problema es que ir al sacerdote era síntoma era síntoma de obediencia no lo sanó el sacerdote lo sanó yendo sometiendo su voluntad a la palabra decretada no hay solución para ti porque no actúas en pro de la palabra decretada ¿ves que se está arreglando? te lo dije si tú eres obediente a lo que se declara y caminas en pos de lo que declara el sacerdote yo te garantizo que cuando te presentes tu milagro va a estar presente ¿por qué Jesús mandó donde el sacerdote si él tenía el poder? porque la orden del reino era que había que ir al sacerdote Dios les bendiga lo voy a dejar ahí ¿cómo le meto para aquí Señor? Dios mío esto va a doler lea conmigo la Biblia por favor búsquenla la Biblia otra vez libro de Lucas capítulo 17 17 voy a leer unos versículos para llegar donde yo quiero llegar versículo número 13 y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él lo vio cuando él lo vio él les dijo versículo 14 mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados santo padre divino caminando en la obediencia a la palabra comenzaron a pasar milagro ay, 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 ay yo no sé por qué él me mandó pero yo voy si él me mandó yo voy y cada paso cada paso comenzaban las llagas a sanarse ay, ay y cada paso las llagas comenzaban a desaparecer alguien dijo oye tú te ves más bonito ahora vamos a caminar porque alguien que camina en obediencia la gente va a comenzar a ver la gente va a comenzar a ver que milagros están ocurriendo en tu vida en tu finanza en todo tu entorno ya me emocioné y de momento mira tu mano como se ve el dedo te está creciendo Dios no hace cosas incompletas si dice que lo sanó lo sanó de la cabeza a los pies y si él dice que te va a sanar él te va a sanar de la cabeza a los pies si él dijo que te va a bendecir te va a bendecir de la cabeza a los pies mi alma adora al señor pero en el proceso ¿sabe cuál es el problema corazón mío? que la gente abandona el proceso ay yo no voy para una de sacerdotena salirte del proceso evita que el milagro se cumpla y dice la Biblia entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz como me duele este asunto a mí cuántos voy a hablar de mi iglesia cuántos leprosos hemos decretado salud sobre ellos y después son los más ingratos que te dan la espalda se van y te abandonan son los que nosotros certificamos como sanos y los metimos en el cuerpo y son los que más puño nos dan a nosotros después que están sanos son los sacerdotes los que certifican vida porque en mi boca en mi boca está el poder de la vida y de la muerte el sacerdote le puede decir estás leproso y te tienes que ir pero el sacerdote también le puede decir estás sano vuelve a tu familia pero sabe que que el 90% le dio la espalda de 10 9 se fueron y Jesús lo sabe mira lo que dice lee conmigo respondiendo versículo 17 respondiendo Jesús dijo no son 10 Él los contó Él sabe a quien le dio el milagro Él sabe a quien bendijo Él sabe a quien le restauró la familia Él sabe a quien le dio finanzas Él sabe a quien bendijo no fueron 10 los que sané donde están los 9 me apuñalaron y se fueron creo que se mudaron para príncipe de paz porque a mucha gente se le olvida muy pronto el beneficio de la aprobación si Dios te llevó a una casa a ese sacerdote es Dios quien te tiene que sacar no la emoción de que estoy sano no de que soy fuerte ahora no de que tengo llamados no de yo también tengo derecho leproso arrepentido está bajo supervisión Dios mío yo voy a bañar el mensaje después que estaba tan bonito Deuteronomio capítulo 6 voy a usar Biblia cuando entres a la tierra que yo te daré y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó la lepra de Egipto de casa de servidumbre Jehová a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás déjame saltar todo esto déjame saltar todo esto para terminar si tranquilo ya termine bienaventurados los que hablan poco porque los invitarán el próximo miércoles aquí va dice la Biblia respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero escuche lo que le voy a decir ahora míreme a los ojos por favor acá aquí los diez recibieron sanidad nueve se fueron y fueron donde el sacerdote y no regresaron donde Jesús nueve eran judíos religiosos del rito de la purificación no estaban dispuestos a romper rutinas ay los cultos de antes tan buenos que eran se llaman rutinas religiosas por eso es que no eres bendecido porque vives en una rutina recibes algo pero no la totalidad del todo estos nueve que se fueron se fueron sanos pero no recibieron lo más grande lea conmigo y con esto me voy dice la Biblia no hubo quien volviese y diese gloria este extranjero samaritano no estaba regido por rutina adoraba a Dios como le daba la gana se paraba brincaba pitaba bailaba hacía lo que le diera la gana pero no tenía rutina los judíos tienen que ir donde el sacerdote los declaró sanos y se fueron pero mire este que regresa a la fuente verdadera mire lo que pasa le dijo levántate que dice su Biblia tu ve que tu ve te que la palabra utilizada te ha devuelto multiplicado lo que es tuyo ellos recibieron sanidad y se fueron pero a este recibió salvación vida eterna le devuelve la familia le devuelve lo que perdió con ganancias multiplicadas ¿sabe por qué le volvió el leproso? porque estaba agradecido de su milagro ¿sabe por qué usted está aquí esta noche? porque usted está agradecido de su milagro ¿sabe por qué usted está adorando a Dios? porque usted está agradecido de su milagro está aquí esta noche porque además de sanidad recibió salvación no sé si sabe lo que le vengo a decir ahora va a haber multiplicación sobre su vida va a haber multiplicación sobre su casa y este será un año de bendición ahora mi pregunta es ¿volverás tú en agradecimiento? ¿o será de los que te van se van sin agradecer? de pie conmigo por favor yo me voy a mostrar al sacerdote pero yo voy a venir a agradecerle al Dios que puso al sacerdote para que declarara vida sobre mí yo voy a cubrir al sacerdote con oración porque en su boca está el poder para bendecirme termino diciendo que es necesario ser obedientes que es necesario ser agradecidos que es necesario retornar al Padre para que sea Él el que declare sobre nosotros la abundancia es necesario volver en gratitud de postrado grande de su presencia ¿qué quiere decir eso? no teniendo un más alto concepto del que debo tener aunque tengo todos los dones del mundo tengo un pastor sobre mí aunque hablo lenguas más que Él Él está sobre mí yo vengo a establecer el reino porque Jesús estableció el reino diciendo vayan al sacerdote Dios le dio a la iglesia un sacerdote honrarlo trae precios pero regresar a adorar al Señor trae multiplicación nos reunimos en la casa porque honramos a nuestro sacerdote pero nos reunimos porque estamos agradecidos de nuestro Dios regresamos porque es nuestro Dios el único que nos puede dar el milagro y nuestro sacerdote lo confirma hoy es un buen momento para encontrar algún pedacito de lepra en el corazón hoy es un buen momento para dejar de seguir el camino rutinario y regresar al eterno para que nos sane y no solamente nos sane sino que nos nos dé su completo shalom la paz la abundancia la multiplicación que todo lo que el enemigo nos robó nos sea devuelto esta es una buena noche para evaluar esta palabra como dice en el campo donde yo me crié rumiarla adquirirla otra vez y o escucharla otra vez y decirle Señor ve si en mi hay camino de perversidad si hay algo que está mal quítame el manto y yo me voy a presentar delante de mi sacerdote para que el declare una palabra de bendición sobre mi y sabes que después que el declare una palabra de bendición yo volveré el próximo día de reunión para agradecerte todo lo que me has dado me parece oír esta noche la voz de mi Señor decir hijo vete tu fe te ha salvado dale un aplauso al Señor aleluya dale un aplauso fuerte al Señor vamos dice la Biblia que este leproso regresó en agradecimiento en adoración y dando voces que quiero que haga en tu próxima reunión regresa agradecido apostrarte dando voces porque tu milagro está tan cerca como cuando te vea el sacerdote y declare sobre ti hijo tu fe te ha salvado padre gracias por tu palabra gracias por tu bondad gracias por tu misericordia hemos sido lavados en la sangre en el abacoro de la cruz tu sangre nos limpia de todo pecado y por eso venimos ante ti para agradecerte el amor la misericordia de la bondad que has tenido y nos presentamos ante ti con acción de gracias con regocijo con gratitud del alma para decirte gracias por el favor inmerecido ahora padres recibimos este milagro y declaramos que nuestra vida comienza a multiplicarse y a ser bendecida con toda bendición en el nombre de Jesús amén amén y amén sean todos bendecidos yo le entrego al hermano Wallace para que él sea el que gracias por su atención les bendigo con todo mi corazón espero que esta palabra aunque los mató los haya resucitado y le haga bendición en su vida adiós 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 adiós